¿Qué es el loteo de los vecinos? Tenemos las obras ya avanzadas, además de la apertura de calle que habíamos hecho entre fines del 2016 y el 2017, ya se han iniciado las obras de los cordones cunetas, badenes y desagües. Es una obra que va a tardar unos 120 días, con una inversión que supera los 5.230.000 pesos. Por el otro lado, también estamos en el proceso administrativo de la adjudicación de las obras de agua y cloaca, una obra que va a tardar también entre 100 y 120 días y que va a comenzar, calculamos, en los próximos 15 o 20 días. Esa es una inversión mucho más importante, es de 20 millones y medio de pesos. Por lo cual, estaríamos ya en condiciones de casi asegurar que para fin de año el loteo ya va a tener forma clara de loteo con cordones cuneta, agua y cloaca. Y nos va a faltar la parte de alumbrado y electricidad, que seguramente vamos a tratar de ver si podemos avanzar en el último trimestre del 2018 o sobre comienzos del 2019. Así que muy satisfecho de que, por un lado, podamos finalizar con el otorgamiento de la posesión a los 56 vecinos que nos faltaban y, por el otro lado, anunciar de que las obras están ya completamente iniciadas en un proceso que ya no tiene vuelta atrás. ¿Cuándo podrían comenzar a construir los beneficiados? Los beneficiados, dentro del marco de las ordenanzas que se aprobaron, deberían esperar a que las obras estén absolutamente terminadas. Pero seguramente la ansiedad que tienen muchos de ellos por comenzar, indicará que seguramente, a partir de que tengamos los cordones cuneta consolidados y que tengan el caño del agua, seguramente algunos van a comenzar a hacer algo. Pero no obstante, lo más importante de esto es que, a partir del otorgamiento de la posesión, ellos ya pueden recurrir a la dirección de planeamiento para ir y amosjorarlos y saber exactamente cuál es el terreno que le pertenece a cada uno. Anteriormente, a la existencia de las calles, a los cordones cuneta, esto era bastante difícil porque el loteo no tenía elemento como para poder hacer esto. Así que, bueno, en ese aspecto me parece que para los vecinos también es un avance muy importante. Intendente, bueno, ayer en la visita que hizo el Ministro Masay anunció algo vinculado a esto del lote H. Sí, para nosotros primero decir que es un orgullo decir que hemos cumplido con algo que era muy complicado. Realmente que desde el municipio garantizar obras de infraestructura a un grupo de vecinos que están alquilando sin poder pedir una cuota para, de alguna forma, avanzar desde el Estado. Eso nos llevó a gestionar con Horacio permanentemente en el marco nacional y provincial, tanto en la segunda etapa como en la primera de gestión. Bueno, en su momento en el gobierno de la Sota no había programas, no estaba involucrado el gobierno con el tema habitacional, era otro momento del país también. Y bueno, tuvimos la suerte que en estos últimos años el gobierno de Schiaretti ha lanzado programas que tienen que ver con servicios, con vivienda, y bueno, han tenido una diferencia importante para que estos vecinos del Grupo H podamos gestionar estas obras tan necesarias, pero no solamente lo que eran los programas originales de la provincia, que están relacionados con el agua, con el cordón cuneta y con el tema de alumbrado, que también le hemos sumado las obras de cloacas, que son determinantes por el sector, por la problemática, y como siempre decimos del gobierno, ya pasó el hecho de que el Estado antes puso fructuado la necesidad de la gente, y a veces le conseguía la tierra, y le daba la posesión a los vecinos sin garantía de servicios públicos. Eso nos pasó con Colinas, nos pasó con tantos barrios en la ciudad, que hubo más una lectura política de necesidad electoral, que realmente trabajar por el vecino en lo que significa la respuesta de Estado. Por eso, nosotros nunca habíamos dado la posesión de los terrenos, siempre fuimos muy sinceros con los vecinos, que hasta no tener financiamiento, no íbamos a dar la posibilidad de tener esa situación, porque si no, iban a vivir en una calidad de vida compleja. Bueno, tener esta planificación ordenada del municipio, sabiendo que es gestionar la nación de la provincia, hemos logrado una inversión que supera los 28 millones de pesos, y que en el corto plazo, como recién decía Horacio, una vez ya solucionado el tema de infraestructura, los vecinos ya van a poder avanzar con una estrategia familiar para llegar al sueño de la casa propia. Y por otro lado, en lo que vos me decías recién, hay un nuevo programa provincial, que es el Plan Semilla, que por co-participación, Carlos Paz debería tener unas 50 casas, más o menos, esa sería una cifra estimativa. Y bueno, estamos ya trabajando para la posibilidad que estas 50 viviendas puedan ser sorteadas de los que tengan la intención de este loteo H. Intendente, ¿hay posibilidad de seguir proyectando este programa hacia otro sector de la ciudad? Sí, nosotros siempre, el Estado Municipal está más condicionado a gestiones nacionales y provinciales de vivienda. Por eso el hecho de que nosotros se complicó mucho la problemática de Sanjón, la problemática de la Vizcachera y la problemática del lote H. Y las tres las hemos solucionado, pero hemos adecuado programas provinciales y estrategias también que hemos hecho de recursos propios también para complementar este tipo de obras. O sea, en el futuro tenemos pensado hacer un nuevo sorteo de loteos cerca del lote H, pero también con la sinceridad del caso, que van a ser lotes y que después viene toda la gestión posterior para lograr lo que hemos logrado con los vecinos de este grupo, que son 134 vecinos que tienen esta posibilidad.